¡Suscríbete al canal! ¡Fue el Mario! Realmente fue Christian ¡Me voy a emuler robo! ¡Aaah! Tengo que ir por mi plantita ¿Cómo me haces eso? ¿Cris, me dejas ir por mi plantita? ¡Ah, qué feo! ¡Yo te he visto plantas! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Cris, si me dejas plantar mi planta, te marco el gusto! ¿Qué? ¿Qué? Agarra los proyectiles Agarra los proyectiles ¡Sí! ¿A mí? ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Fue el video! ¡Fue el video! ¡Fue el video! Es una serie de videos Te pegué así Me vio volando bien No, agarran No, 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 no Deja, te voy a ir ¡Ah! ¡Sí! ¿Tú te dicen que quieres encontrar elbas a alguien? Aquí, aquí ¿sabes que baño? ¡Uy! ¡Pero otro lado! ¡Push! ¡Push! ¿Y el calor todo arriba? ¡Push! 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 ¿Qué se llama Mario? Me morí Todavía no, todavía tienes oportunidad No, yo le piqué pero ahora iba a ir de hecho Fierre y me imagino Si Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué me hiciste de superar, güey? ¿Qué me hiciste de superar? ¡Sus! ¡Jajaja! 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 Tranquilo, güey Yo quiero ser la joy ¡Jajaja! 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 ¡Ay no, no, no! ¡Es cierto! ¡Jajaja! Es que le agarraste a ti y a Carlos ¿Qué te sirve de co-? ¡Jajaja! ¡No mames! ¡Jajaja! ¿Por qué te vives conmigo? ¿Por qué no? ¡Jajaja! 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 ¿Dónde está mierda? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Jajaja! ¿Y el arco? ¡Jajaja! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Oh! ¡Yiii! ¡Uuu! 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 ¡Llegamos por fin y si quien logra ganar lo que está todo listo! ¡Ah! ¡Y no puede ir por el propio precio! ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué ruendo! ¡Tener la espada! ¡Oh! ¡No es el mío! ¡Dame la verga! ¡Dame la verga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Me equivoqué! ¡Uy! ¡Si quise que iba a matar! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uuu! ¡Esta añorada y esperada victoria! ¡Uuu! ¡Un te quere, le pido sudar! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Aaah! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Oh Dios! ¡Uuu! 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 Carlos Wings, esa madre es trampa, solo maté a una persona, a ver quien fue cliente, pichese que él te hizo el amor wey y de todos modos así, no mames.